¿Qué es la vida de los niños? El pueblo de la iglesia es un pueblo de la iglesia. Abayamos, porque estamos utilizando a los agujeros. Apenas a la máquina de ampliar. Abayamos a la gantina de la pauta. Todavía la pauta, a la pruja. Abayamos, nos vemos en los directos. Más información www.mesmerism.com Pero no se nos dañe. Por eso, tenemos que ir a la gente, y nos dañe. 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 ¿Qué es eso? La gente dice, vamos a enseñar que es mucho. Puedo enseñar las casas? No lo sé, marketing. Tienes que ayudarte si es una acción. Tienes que ayudarte. que los niños se despeguen a su casa. Los niños se despeguen. Los niños se despeguen y se despeguen. Los niños se despeguen. Ellos se despeguen. No les peguen. ¿Qué es lo que les dicen? Hablé toda la vida. La vida es tuya. La vida es tuya. Y yo lo he enseñado. No, 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 no. la vida es tuya. La vida es tuya. Tengo que salir. Vamos a entrar. No, no. Ya le haces tuya. No, no, no. Gracias por ver el video. Más información www.mesmerism.info Dúpa e chinhocae ovejita hutikabia uvej dehipuníeden. Cho ninga bengasabe jode ijimaa nikasika nupen. Uve e chinhocae ovejn a chichagate uní iso neha da hutikabia higgede nganijuy. A suena ganatake de hito, cibo teñamig a chanake poya juy uvejgo si tagu a dienga eka hideena. Nany.